Hola niños y niñas de Quinto Básico, espero que se encuentren bien y el día de hoy en la asignatura de Lenguaje y Comunicación vamos a realizar un repaso. Ya las actividades fueron desarrolladas por la profesora Daniela Escobar y Alejandra Bustamante. ¿Qué haremos? Como lo dije anteriormente, vamos a recordar y repasar los contenidos vistos hasta hoy. ¿Qué contenidos vamos a ver? El cuento y sus elementos principales, los personajes y sus características físicas y psicológicas y el texto discontinuo y cómics, sus características principales. Veamos el cuento. Recordemos que el cuento es una narración breve, ya, en la cual se narran hechos imaginarios, ya, y su propósito principal es entretener al lector. Nosotros leímos La Blanca Nieves y los Siete Enanitos. El cuento tiene cuatro elementos principales, que son los hechos, o sea, qué es lo que ocurre, el espacio, dónde ocurre, el tiempo, cuándo ocurren los hechos y los personajes, ya, o sea, quién participa en la historia. Los personajes. Recordemos que son seres ficticios que participan en la narración. Estos realizan las acciones del relato y mientras avanza la historia vamos obteniendo información de ellos. Ya sea información física, que corresponde a los rasgos físicos de los personajes, ya sea su color de pelo, su estatura, su vestimenta. Y las características psicológicas, que corresponden al carácter o la personalidad de los personajes, es decir, su forma de ser. Por ejemplo, triste, enojado, gruñón, feliz, alegre. ¿Cómo podemos encontrar la información, ya sea de los personajes o de lo que ocurre en la historia? Podemos encontrar la información de manera explícita, que se presenta de manera clara y directa, o sea, nosotros vemos el texto y la información está ahí. Y responde a las preguntas de quién participa, cómo ocurren los hechos, cuándo ocurren los hechos y qué ocurre en la historia. Y la podemos encontrar con solo releer el texto. Y además, podemos encontrar la información de manera implícita. No está dicha de manera directa en el texto y hay que buscar pistas en el texto y en el contexto y utilizar tus conocimientos previos y experiencias. Lo último, el texto discontinuo. Recordemos que se presenta la información en cuadros, gráficos, tablas, mapas, imágenes, entre otras formas. Como el cómics, como la infografía, que les presento acá. Podemos ver que la información no solo está escrita, sino que presentada de manera entretenida a los lectores. Y el cómics, que consiste en la narración de una historia, de una sucesión de ilustraciones o imágenes que complementan el texto. Ya, también hay unas historietas que son mudas, o sea, que no tienen texto y nos guiamos por la historia en base a las imágenes. El cómic tiene dos elementos muy importantes, que son las viñetas o cuadros y los globos de texto, también llamados bocadillos. Los que dependen de la intención del reporte, o sea, del personaje. Ya, por ejemplo, acá vemos los bocadillos o globos de texto, que se utilizan dependiendo de cómo quiere hablar el personaje. Bien, acá tengo el condorito, que es una historieta muy reconocida. Y más falta. ¿Qué actividades vamos a realizar? Primero, vamos a leer el instructivo, que nos va a dar paso a paso lo que tenemos que hacer. Segundo, vamos a ver este video explicativo del contenido y del repaso que estamos realizando. ¿Para qué estamos haciendo este repaso? Para realizar nuestra evaluación de proceso. ¿Qué quiere decir que sea evaluación de proceso? Que no tiene nota, así que no se asusten. Pero es muy importante que la hagan, ya que para nosotros los profesores es importante saber qué están aprendiendo. ¿Cómo van a realizar esta evaluación de proceso? En la página web WebClass, ya. Pero más adelante les vamos a explicar de mejor manera cómo utilizarla para que puedan realizar sus evaluaciones. Finalmente, van a hacer la auto-evaluación y van a mandar esta a mi correo institucional, ya. Bueno, muchas gracias por su atención y cualquier cosa nos escriben a mí o a la profesora Daniela al correo institucional. Además, les dejo la página web, el link de la página web del colegio, para que ahí puedan realizar esta actividad y las otras, de las otras asignaturas, ya. Bueno, es un abrazo apretado y espero hayan entendido el PowerPoint, ya. Un abrazo grande, espero que estén bien. Gracias. Gracias.